pero antes del vídeo principal quería mostrarles el sponsor de este vídeo como hay que comer esta semana le vendí mi alma a las buenas personas de project z todos hemos estado solitos en esta cuarentena ya no tienes amigos tu novia te mandó el carajo amigo aquí puedes conocer de todo tipo de personas con los mismos gustos que tú que te gusta el roleo aquí tienes que te gusta el anime aquí tienes que te gusta el chispop aquí bien grotesco aquí tienes que te gusta el roleo furro intenso pasivo quisiera decir que no pero aquí tienes puedes encontrar grupos de personas con los mismos gustos que tú y tal vez aquí conozcas a tu próximo grupo de amigos o algo más para registrarte es tan fácil como vincularla con tu cuenta google de facebook o hasta tu número celular y en ese momento podrás usar un código de invitación donde pondrás make z z para que sepan que vienen de mi parte y una de las funciones que más me gusta a mí es poder tener un chat totalmente random con alguien de tus mismos gustos así que una demostración rápida y veamos que sale ya tengo a toda madre bien configurado esto entonces sólo apretamos en mí y así de fácil es de encontrar una persona le damos chat y hola cómo estás soy rodrigo obviamente la aplicación es totalmente gratis para su comunidad mi gente así que el día que suba este vídeo voy a estar picando la esta madre y a quien le toque con el make se ganará una torta de mal así que descárgalo con el link que está abajo en la descripción y usa mi código de make z z para que sepa que vienen de mi parte conoce gente y es amiguitos que hace falta así que project z gracias por darme de comer esta semana ahora sí vamos con el vídeo principal y hola chicos a las chicas de youtube cómo están una vez más aquí make en un nuevo vídeo a ver y les cuento les cuento les platico como ya he dicho muchas veces halo es uno de mis videojuegos favoritos si no es que el favorito de toda mi vida ya que este juego lo empecé a jugar como desde los nueve años entonces diría que tengo bastante práctica en ello vaya no me considero un jugador competitivo pero sí un jugador por lo menos arriba del promedio entonces me empezaron a recomendar mucho que probar un juego que era bastante parecido a halo que se llama split gate prácticamente es la base de halo más unos cuantos portales y viendo esto pues dije porque no qué tan bueno podría ser en split gate que tanto mis habilidades de halo podrían ayudar en este juego entonces dije vamos a descargarlos en split gate y vamos a hacer la prueba por mí mismo entonces chicos les dejo mis primeras partidas en split gate así que bueno vamos para allá como dice el tutorial y la verdad me lo pasé sin pedos aunque no se parecen mucho a los controles del halo que si tiene un cierto parecido entonces pues mira partida rápida y a ver qué chingado de salen que puercos marranos cochinos me ponen ver está fuertísimo otro juego con un putero de me va como el culo me va como el culo pues la verdad si me acomoda bastante los controles todo lo que lo que está cambiado un poco lo que viene siendo la mira que mi capacidad de apuntar y de disparar es un poquito más fácil que otros jugadores yo no quiero creer aunque mi capacidad de defensar no es mucho lo que acabo de hacer no mames es que me lo paso por los huevos me paso por los huevos a los contrincantes la verdad es que no sé si sean bots huey aquí existen los bots o sea yo siempre he sido de rifles de batalla entonces también tendría que aprender a usar los portales que precisamente es la que precisamente es pues el objetivo de este juego no los portales wey pero yo no sé usarlos ese es el problema pero querría saber cómo voy wey nada más tengo nueve es que wey yo quiero pegar con ve y sólo me agacho como condicionamos esto a mis a mis mejoras sólo tendría que este ajustar los controles me gusta esta onda del jetpack oye wey no tienes que no tiene para meter granadas verdad a dónde ibas puerco ese es el problema yo creo que podría condicionarlo un poquito más y tal vez me podría ir hasta mejor en el juego voy a intentar acondicionar lo a mi experiencia a mis gustos y tal vez pueda salir algo mejor pueda hacerme alguien competitivo en este juego ya que si no lo logré en terraria mínimo aquí sí a ver según yo ya lo tengo acondicionado a que me vaya como si fuera un halo entonces se supone que si rifaba tendría que rifar todavía más cabrón ahorita me gusta más la velocidad que tiene este juego al decirte el daño y toda esta onda y no preocuparte tanto por el sonido del el pip en la puta oreja entonces se supone que yo ya estoy bien con los controles se supone pero también me va como el culo bien no hombre eh o sea y si pisi tu abuelo en pisi es fácil meter que hecho de que en snipers pero en shorty snipers por equipos lo acabo de leer no me doy cuenta que estoy en el sniper doble kill sin pedos pero para hacer un juego free to play este me encanta como está de bien yo creo que hasta le metería tiempo horas este juego ve wey o sea fuck it y estamos carriando mancos acá bebe 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 con la facilidad que me toque de chula alguien está viendo por su espalda hijo de su puta madre no 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 easy peasy tu abuelo en bici por dos pero no mames wey lo bueno que es este gogo es que explotan al instante oh shit mira es que el pedo de los portales también le debes de saber tantito al shitpost wey porque si no pues te metes en un lugar donde no a tu casa esperar wey que le voy a llegar por el culo o si y se lo espero el pedo va a ser este los afk verdad porque siento que se van que se están yendo afk muchos oreje puto no mames me encanta este juego wey eh fuck the shit oh easy bro easy bro la madre wey no se cuantas fajas me eche ahi me van a salir con sus mamadas es que me que estas jugando contra bots huevos huevos jajaja esta madre estará para celular o algo asi porque tambien estos weyes no reaccionaban tan rapido yo creo que si no tienes el varo para comprar la de masterchef collection en tu pc o ya seas hasta de play 4 creo que esta este juego en play es una buena manera yo creo que de tener una experiencia similar a halo obviamente nada es a comparacion de el juego original entonces ya sea que eres pobre o tienes play 4 o play 5 es una buena opcion para tener una experiencia similar entonces amigos 100% recomendado para un jugador promedio de halo que la puedes basar rechimba un tiempillo asi que chicos esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado como a mi me gusto hacer este video de verdad lo pase genuinamente genial asi que chicos nos vemos en un futuro muchas gracias a los miembros del canal que mes con mes me siguen apoyando para que este desmadre salga a flote son la mamada chicos les chupo la polla y ya saben lo demas si no tienen se la ponemos asi que muchas gracias por ver el video de hoy nos vemos en un futuro un saludo a todos y nos vemos para la siguiente y... bye